De los entre 7 y 8 millones de medicamentos oncológicos que anualmente requiere el país, el Insabi ha distribuido a la fecha 1 millón 259 mil 828 piezas. El Instituto informó que este número de fármacos corresponde a 2 mil 513 órdenes de suministro realizadas por la Organización de las Naciones Unidas, que fue, digamos, la intermediaria para la compra de estos insumos. Señala que todos los días se reciben reportes de las entidades e instituciones sobre los medicamentos recibidos por lo que el número de órdenes de suministro completadas se modifica día con día.